Esta chica Isa, ¿quién es ella? Una mujer que ha invertido su tiempo y esfuerzo en rescatar a los peluditos abandonados en el sector de Miranda. Esto en la parroquia de Conocoto. Ella perdió su empleo y ahora necesita ayuda para que sobrevivan los peluditos rescatados. Historias de vida, de ayuda innecesarias, donde la colectividad y todos nosotros debemos apoyar las causas de esta buena y noble mujer. Veamos. Con los ojos llenos de ternura y las manos rebosantes de amor, así recibe Teresa a cada uno de los rescatados que sale a su encuentro. Aquí en el Valle de los Chillos hay muchos animalitos, muchos perritos abandonados en la calle y de raza. Son perritos bien bonitos que están en la calle. Si usted va a los parques de acá de Sangolquí, aquí en este parque de aquí abajo. Empezó esta labor hace varios años. Su corazón se conmovía hasta las lágrimas y se llenaba de dolor al ver animalitos abandonados o heridos, así que los llevaba a su hogar. A mí me da mucha pena, yo cuando salgo a la calle así por hacer compras y así, siempre veo los animalitos y me da tristeza realmente. Entonces yo les cojo, les recojo y les traigo a mi casa. Les baño, les saco todo lo que tienen. No le importaba usar su sueldo completo para solventar los gastos de sus peluditos, pero al quedarse sin empleo, la situación económica se agravó. Y como bueno, sí tenía trabajo y eso no me importaba, la comida, me gastaba en comida, no importa ya. Pero ahora hace tres años ya me quedé sin trabajo, entonces está dura la situación, no hay trabajo. Y bueno, me he gastado, no importa, dándoles de comer, que ellos sean felices. Ahora tiene diez ángeles de cuatro patas, a quienes no les hace falta nada. Y para seguir así, solicita su ayuda a amigos televidentes. Solamente la comida, solamente eso, que me ayuden en comida, en las pepitas. El terreno por el que recorren los rescatados es extenso, por lo que ella hace una invitación. Si hay alguna fundación que no tenga, o sea, que no tenga espacio para tenerles a los animalitos, acá pueden venir, tranquilamente pueden venir a hablar aquí conmigo. Podemos hablar con el dueño de este terreno para que él nos apoye y que nos dé este terreno por, qué sé yo, un tiempo. O sea, tenerles aquí, yo estoy dispuesta, dispuesta estoy para ayudarles, para ayudar a otros animalitos, si no tienen a dónde tenerles, traerles acá. Para ayudarla, usted puede contactarse con ella al teléfono 09-69-15-76-56. Si está en sus manos ayudar a estos animalitos, muchas gracias. Un amor incondicional, son como unos niños, ellos entienden todo, solamente les falta hablar, nada más. Ellos me dan mucha, mucha paz, mucha calma, no sé, yo les adoro. Si yo pudiera ser más, no sé, o sea, es incondicional. Informó Andrea Valareso.